Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno.